saludos queridos amigos una vez más feliz martes 13 de marzo del 2018 hoy metro me tocó trabajar duro este es el tercer vídeo que hago en el día de hoy en fin para eso estoy verdad gracias por estar siempre en sintonía de mi canal de youtube un gran abrazo como siempre y bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica este vídeo es de otra lectura de cartas que le voy a hacer a dos personas que están en este momento teniendo mucho conflicto legal por la custodia de su hijo yo creo que ya se han de verdad dado cuenta de quién estoy hablando verdad de la señora ninel conde y el señor giovanni medina es una historia vieja pero que está dando nuevos nuevas noticias debido a todo lo que está pasando me están pidiendo que haga que le lea las cartas a ninel conde una vez más para ver qué en qué va a terminar toda esta historia en fin me animé porque dije bueno que tiene de malo verdad que haga que investigue a ver qué está pasando ustedes ya saben que como le hicieron el una prueba de toxicología en méxico a ninel conden para comprobar si estaba ingiriendo drogas y salió positivo pero ella reaccionó y dijo que eso era imposible que porque ella ya se había hecho otro examen el cual le había salido todo negativo porque ella está 100% segura que en su vida a ella no ha usado drogas bueno ya sabrá por qué lo dice verdad yo no soy nadie para decir si sí o si no yo no me voy a leerle las cartas para ver qué tan cierto es lo que está sucediendo y por qué el examen salió positivo sin ella consumir drogas que yo lo puedo decir una cosa y discúlpenme si se van a ofender pero esto es normal que sucedan estas cosas al parecer este señor giovanni medina pues sobornó al lugar donde hicieron la prueba que se estaba encargando el ministerio público de manipular este examen al parecer este señor medina manipuló con dinero hizo que alguien pusiera que salió negativo no hicieron un examen chueco en otras palabras eso sucede en cualquier parte del mundo no solamente en méxico verdad y es pasó lo mismo que pasó con marjorie de sousa que ella se encargó y el tal este señor gabriel soto se encargaron de que el examen no les afectara a ellos pero sí que saliera positivo al señor este julian gil que el niño saliera que es hijo de él cuando ellos saben muy bien que ese examen fue manipulado también donde como dice el dicho verdad que con dinero baila el perro le dieron su buen dinero a las personas que estaban encargadas de hacer ese examen y bueno ahí tienen los resultados y ahora le tocó a ninel conde donde le salió todo lo contrario por la misma situación por la misma razón por manipulación de datos porque el dinero es el que habla y bueno entonces la gente me está pidiendo que lea las cartas a ninel una vez más para ver qué qué es lo que va a suceder con esta historia en que va a terminar el pleito que tienen de por la custodia del niño voy a comenzar espero que les guste la lectura gracias todos por estar ahí siempre mirando mis vídeos gracias gracias y su abrazote que no les debe de faltar vamos a comenzar y golpeó mi mesa aquí bueno ya todos saben por las noticias de la televisión en primer impacto en el gordo y la flaca en despierta américa todos esos luces esos programas han estado hablando de lo mismo del resultado de la prueba de adn que no de toxicolos y con toxicología que le hicieron a en el conde salió positivo que ella se supone que usa cocaína pero ya salió llorando diciendo que eso no era cierto que él la prueba había sido manipulada que la intoxicaron y que por eso había salido ese resultado puede que tenga razón pero ahora va a tener que comprobar con otra prueba de que lo que está diciendo es verdad desafortunadamente así son así son las cosas el hombre lo que está haciendo es manipulando a todo el que se deja manipular con dinero porque las fuerzas quiere quitarle la criatura a la señora ninel conde y todo esto dice que las cartas que lo hace por venganza porque ella ya no quiso regresar con él ya no lo quiso como pareja y eso él no se lo perdona porque el hombre se le nota que vota la baba por los atributos ven en el conde verdad pero como ella le hizo fuchi a eso a él no le gusta y se está vengando queriéndole quitar al niño para hacerla sentir mal para provocarle angustia y dolor y no le importa pasar sobre quien sea para conseguir lo que quiere y las cartas van a decir ahora qué es lo que sucede qué tan de cierto es la prueba que le hicieron si en realidad ella está mintiendo o tiene la razón de lo que está diciendo bien aquí me están diciendo mis cartitas yo veo que en esto ha habido mucha muchos mucha suciedad alrededor de esta prueba que le hicieron a ella mucho cosas sucias obviamente aquí me dicen las cartas que ni en el conde tiene toda la razón al decir que esa prueba fue manipulada y si lo fue esta persona que es este señor giovanni medina le ha tocado que dar un buen dinero para que esto saliera de esta manera y lo favorezca a él así el tribunal le conceda la custodia total a él de la criatura y de esta manera desprestigia a la madre de su hijo y le quita el niño y la hace sufrir por tal hecho verdad ese es la lo que este señor se está proponiendo en este momento acabar con ella a como de lugar y de esta manera pues si ella va a tener que sobreponerse y no lo va a superar si es que llega a perder la criatura aunque yo aquí miro que eso no no está cerca de suceder pero va a haber mucho conflicto entre ellos dos porque ella va a tener que comprobarle al juez que está llevando este caso tan controversial que en verdad ella está diciendo la verdad pero el señor medina va a ser hasta lo imposible por seguirle pateando el trasero ni en el conde es es lo que ese es su objetivo es la única cosa que lo tiene vivo el que la ven la sed de venganza contra ella ahora yo voy a ver qué es lo que va a suceder con el conde voy a preguntarle a las cartas que le espera a ella de toda esta historia y a ver qué consecuencias llega ella a tener con este pleito que está llevando con este hombre y lo que aquí me dicen las cartas es que este hombre no tiene escrúpulos no tiene respeto no tiene nada bueno dentro de su corazón y si tiene muy 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 mala intención contra en el conde y está dispuesto llegar hasta las últimas consecuencias por hacerle daño así que hay que tener cuidado en el conde no seas tan confiada no creas que este hombre va a parar ahí este hombre no va a parar ahí va a seguir haciendo cosas para hacerte daño tanto en con la justicia o sea con las leyes y en la parte privada personal porque mira lo que me dicen aquí las cartas es algo muy serio tú tienes que cuidarte mucho de hoy en adelante porque si este hombre llega a perder y no ganar la custodia de tu hijo este hombre va a llegar hasta las últimas consecuencias para quitarte del medio yo no sé si me entiendes lo que quiero decir pero yo pienso que deberías de proteger tu vida antes que nada porque este hombre es un hombre sin sentimientos no se detiene ante nada es un delincuente en potencia es un criminal que puede llegar a hacer cualquier barbaridad para quitarte del medio y salirse con la suya y quedarse con tu hijo así que tienes que tener su mucho cuidado de en adelante porque veo una amenaza muy palpable aquí él está pensando que si no logra lo que quiere por medio de las leyes él va a intentar hacerte daño físico así que si yo te estoy avisando esto tómalo por favor muy en cuenta porque te lo estoy diciendo con mucha anticipación de nada sirve que yo salga después de que haya sucedido la tragedia diciendo ah a mí ya me lo habían dicho las cartas o los espíritus guías eso yo ya sabía que iba a pasar sería una estupidez que yo hiciera algo así por eso es que te hice esta lectura de cartas para avisarte con anticipación que seas muy precavida que no confíes en nadie porque hay mucha gente implicada en todo este problema él tiene gente cerca de ti controlándote mirándote qué es qué es lo que haces y qué es lo que no haces y se lo se lo confía se lo comunican a él así que no confíes en toda la gente que te sonríe y que te dice que está de tu lado de tu parte porque de esas personas hay dos que tres que están solamente vigilando cada paso tuyo y se lo están manifestando a él cualquier cosa que tú hagas porque si no como es que él se entera de todo lo que haces de dónde estás cómo andas y qué estás haciendo con quién andas qué es lo que hablas cuando conversas con alguien porque hay alguien que está detrás de todo esto son varias personas que están al lado de él por dinero porque les está pagando porque él es estando los está comprando para que lo ayuden a destruirte así que tú tienes enemigos por todos lados así que porque estas personas que están cerca de ti te fingen amistad no son tus amigos son tus enemigos yo lo que digo es que aquí las cartas no pueden ser más claras lo que dice aquí que hay una un peligro inminente eso viene porque viene más no puedo asegurar que él se vaya a salir con la suya porque ya todo depende de ti de la precaución que tomes porque para eso te lo estoy avisando no es una predicción que va a pasar a fuerza pero podría llegar a pasar si te descuidas y no te pones abusada bueno el niño no te lo va a quitar te va a costar muchas lágrimas y mucho proceso con los abogados pero no lo va a llegar a conseguir a quitarte lo así que no te de no te caigas no te desmoralice sigue peleando como la guerrera que eres y no dejes que te quiten a tu hijo pero también cuídate tu vida porque este hombre tiene muy muy malas intenciones contra ti y si no consigue lo que quiere podrías estar en peligro de muerte y tú me entiendes lo que quiero decir así que esto es todo lo que veo nuevo en el en esta lectura de cartas para ninel conde espero que esta lectura les guste que vean el vídeo y que por favor lo compartan y ojalá que lo llegue a ver la señora ninel conde para que tome sus precauciones de vidas este hombre no es bueno y tú lo sabes porque tú viviste con él y sabe muy bien de lo que es capaz lo falso que es cuando quiere salirse con la suya tú has vivido con él sabes de las patrañas de que de lo que es capaz el de hacer para hacer siempre su voluntad así que que más te puedo decir yo que tú ya no lo sepas así que sobre aviso no hay engaño queridos amigos gracias por estar siempre ahí viendo mis vídeos y dándole sus vistas y sus likes como siempre yo les pido que por favor lo vean y lo compartan y los veo en el próximo vídeo bye muchas bendiciones para todos